Bloxtopia, otro juego para conseguir el cofre de la semana 3 de AJ Striker. Nos aparecerá un cartel de un nuevo minijuego de pesca, le damos así para teletransportarnos. Ahora vamos al círculo azul para comenzar a pescar. Cliqueamos al agua para arrojar la caña. El objetivo es encontrar al pez del metaverso. Así que hay que pescar hasta conseguirlo. Miren, lo encontré. Y ya está, insignia conseguida, cofre de AJ número 3, Puntos para el equipo de AJ Striker. Muy fácil, adiós.